Si te mola la ciencia ficción, pero en comedia y un poco el anarquismo, es la serie para ti. Es una anarquista de tres pares. Yo siempre digo que es mi animal espiritual. A mí me gustaría ser como él, me encantaría, ¿sabes? Porque le da igual todo, o sea, todo le da igual, pero claro, le causa un montón de problemas al final. Pero vamos, de actitud, yo creo que a todos nos gustaría poder sudar tanto de la vida como Rick. No pasa nada, no te haremos daño. Me llamo Morty y este es mi abuelo. Somos turistas. ¡Ya no lo somos! ¡Santo cielo, esto es una putz pasada! Morty, de verdad, que es genial. ¿Quieres ayudarme a matar a la gente? ¡Qué ciber! Y está justificado porque estamos salvando a una niñita. O sea, te tenemos carta blanca para asesinar. El abuelo es tan cuadro que le ha como atrapado a Morty en toda su movida galáctica, ¿sabes? Pero yo creo que a Morty ya le da igual. Ya como que ya ha aceptado de que va a vivir toda su vida con Rick haciendo aventuras por la galaxia. ¡Mierda! ¡Ay, joder! ¡No puedo seguir haciendo esta mierda! ¡Ha sido una jodienda! ¡Casi morimos! ¿Estás de acuerdo? ¡Joder! ¡Y tanto de bebés de locos! ¡Pura chiripa! ¡No tenía la situación bajo control para nada! Es una familia súper... O sea, están súper jodidos, ¿sabes? O sea, no se comunican nada, ¿sabes? Mola porque te llevan por muchos sitios. Es como que a veces se llevan bien, otras no. Es como cómo relacionan los diferentes miembros de la familia. Mola. Rick, no me gusta que tires rocas brillantes en la basura. Ni a mí que mis nietos tengan tus genes de parado, Jerry. Pero la vida está llena de pequeñas concesiones. Estoy ahora con la película de Paco, Asako. Es una ida de hoy. No me puedo contar mucho, que está inspirado en el mago de Oz. Yo hago un papel de protagonista en el que hago lo que sería su interpretación de Dorothy, yo creo. Y intentando ahí terminar mi primer EP, estoy ahí en una guerra. No, una guerra no. Es un proceso largo, pero muy bonito. No, una guerra no. Es un proceso largo, pero muy bonito.